Meneame esa chapa Mueveme esa nalga, mamita Tú estás bien rica, mueve esa chapa Mueve esa chapa, mueve eso No lasco, cabrón, para las baby activao Normal Ey, 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 ey Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Tú sabes que me gusta cuando lo mueves así Tú estás rica, mamita Tira una vueltita Mueveme esa chapa, pa' que rebote Mueveme esa nalga, mami, pa' que rebote Meneame ese jude Mueveme esa cintura, mami, pa' que rebote Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Tú sabes que me gusta cuando lo mueves así Tú estás rica, mamita Tira una vueltita Mueveme esa chapa, pa' que rebote Mueveme esa nalga, mami, pa' que rebote Meneame ese jude Mueveme esa nalga, mami, pa' que rebote Mueveme esa cintura, que rebote Que rebote Tú me tienes sufocado Esa mirada a mí me tiene nivelao El que se meta con ella va a tener que andar con cuidado Un par de tigre, esos termineros tiroteo Hey, hey Tú querés guerrilla con nosotros Salimos de noche flopantera con el combo Ando con la abuela rostro Más cara de toque Halloween pa' los monstruos En la cama la teniga el cielo Te pará hasta en el cuarto termina en el suelo Ella mezcla la molly y un par de percos Le gusta cuando yo la agarro por el cuello Me riega que la jale duro por el pelo Y que le mata sin prisa, que no existe el miedo Y si se monta el novio yo le bajo el dedo Mami, ya tú sabes cómo yo le meto Yeah, yeah Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Tú sabes que me gusta cuando lo mueves así Tú estás rica, mamita Mueveme esa nalga, mami pa' que rebote Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Tú sabes que me gusta cuando lo mueves así Tú estás rica, mamita Mueveme esa nalga, mami pa' que rebote Mueveme esa nalga, mami pa' que rebote Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Pa' que rebote Con esa cintura que rebote Que rebote Mira, a mí me encanta cuando tú te pones así Que me nega esa chapa y que me la ponga toda ahí Ya tú sabes cómo le metemos Un par de percos, después a las 12 me llama Te caigo ahí, hey Ando con los míos siempre, dinero en la mente De enero hasta diciembre Todas las dos de espalda yo las doy de frente La calle está follo, sé quién la prende Si quieres meterle, súbete en el ring A vivir en la PS, nigga, what you mean Sé que pa' lo mismo siempre en el dinero Eso es lo primero, nunca estaré en cero Yo quiero un meneo, suavecito Después te doy duro pa' sacar los gritos En todas las poses me dice que es rico Dice que no quiere, termina conmigo Mueveme esa nalga, meneame esa chapa Tú sabes que me gusta cuando lo mueve así Tú estás rica, mamita, dure una vueltica Mueveme esa chapa, pa' que rebote Mueveme esa nalga, mami, pa' que rebote Meneveme ese burro y chorizo, pa' que rebote Mueve esa cintura, que rebote Que rebote, que rebote Que rebote, que rebote, que rebote Hey yo Que rebote, que rebote, que rebote Normal Mueveme esa cintura, que rebote Mueveme esa cintura, que rebote